Hoy vamos a hablar de la filosofía, pero principalmente de la palabra filosofía, es decir, qué significa la filosofía, de qué trata la filosofía, cuál es el origen de la palabra filosofía. Es por eso que vamos a hacer un análisis de la etimología de la palabra. La etimología estudia el avance del lenguaje a través de los años, todas las palabras que nosotros usamos en la actualidad vienen del pasado, han ido mutando de idioma en idioma y bueno, llegan hasta el día de hoy. La palabra filosofía está formada a su vez por dos palabras. Podemos dividir en filos y sofía. Estos dos términos provienen del griego. Filos significa amor y sofía significa sabiduría. Por eso podemos decir que la palabra filosofía significa etimológicamente amor por la sabiduría. Pero, ¿de qué clase de amor estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un amor que también se parece al deseo, se parece a la búsqueda. La filosofía no se trata del encuentro con la sabiduría, sino sobre todo de la búsqueda. Hace un énfasis en este espíritu de búsqueda, de conocimiento, de curiosidad, de duda. Es esta búsqueda la que nos convierte en filósofos. Si una persona viene y dice que es sabia, que ya lo sabe todo, entonces no está relacionada con la filosofía, porque el tipo ya lo sabe todo. No necesita buscar el conocimiento, no necesita buscar la sabiduría, porque ya la tiene. Los filósofos son aquellas personas que no son sabias. Y es por este motivo que buscan la sabiduría, buscan el conocimiento, buscan la verdad. Y es quizás más que el amor a la sabiduría en sí, es el amor a esta búsqueda de la sabiduría. Estas ganas de buscar este espíritu aventurero que todos los filósofos tienen en común. Es por eso que la mejor amiga de la filosofía no son las afirmaciones, no son las verdades, sino que la mejor amiga de la filosofía son las preguntas. Por eso que en la filosofía se valora mucho más la búsqueda de la verdad, la duda, las preguntas que nos hacemos, que las respuestas que damos a esas preguntas. A muchos filósofos se los valora y se los quiere, no tanto por las respuestas que han dado, que en su mayoría son incorrectas a lo largo de la historia, sino sobre todo por hacerse preguntas ingeniosas. Preguntas por cosas que hasta ahora nadie se había hecho. Y esto sin duda, preguntarnos por cosas nuevas, por cosas distintas, preguntas ingeniosas, que antes nadie había pensado, nos lleva a pensar de otra manera, a otra búsqueda distinta, otra manera de ver la realidad. Hoy en día muchas personas piensan, incluso algunos filósofos, piensan que la filosofía se encarga de encontrar nuevas verdades, de sacar nuevos postulados, de ver la realidad tal cual como es. Sin embargo se equivocan, porque como dijimos antes, la filosofía, principalmente su objetivo, su espíritu, es de búsqueda, es un espíritu aventurero, es una manera de preguntarnos por lo supuestamente ya establecido, por lo que ya se sabe, es preguntarnos sobre aquellas cosas que la gente ya no duda, lo que se hace evidente, lo que se hace obvio, es eso lo que la filosofía principalmente quiere remover, esa estructura de verdad. Por lo tanto, así vemos como la filosofía, más que crear nuevas verdades, se trata de destruir, o al menos cuestionar, aquellas verdades que están como pilares, como bases para la construcción de la sociedad en la que vivimos. Es por eso que la filosofía tiene también ese poder destructivo, ese poder de tirar abajo las cosas, pero para qué, para seguir buscando, porque todo lo que está materializado, se queda en el tiempo, no avanza, no progresa, es mediante la destrucción que se crea la nueva vida, los nuevos conceptos, la nueva visión del mundo. Es por eso que por un lado, la filosofía se sustenta con la herramienta de destrucción, cuestionándonos sobre lo que existe, estamos haciendo tambalear este edificio hasta que cae, cae porque no hay una verdad absoluta, al menos hasta hoy en día, después de miles de años de filosofía y búsqueda, no llegamos a la verdad absoluta. Una vez que destruimos lo que existe, podemos empezar a construir poco a poco, poco a poco construir un nuevo edificio de verdad, un nuevo conocimiento, para luego venga otra persona, otro filósofo, a cuestionarnos sobre nuestra verdad transitoria, volver a destruirla y construirla nuevamente. Este método parece un poco sin sentido, para que estamos construyendo cosas que después vamos a destruir, sin embargo es muy importante, porque si entendemos el carácter dinámico de la vida, cuando digo dinámico me refiero a movimiento, la vida es movimiento, entendemos como no podemos mantenernos en una verdad absoluta y fija que no cambia a lo largo del tiempo. Si nos damos cuenta, en la historia de la humanidad todo ha ido cambiando, desde el cuerpo humano hasta los pensamientos, las instituciones, los valores, la sociedad, todo fue cambiando, todo se destruye y vuelve a nacer de otra forma. También a esto se lo llama con el nombre de progreso, en este sentido, todo va fluyendo, todo muere para que otra cosa pueda nacer y tomar lugar. Es por esto que la filosofía tiene una gran importancia para la vida, porque nos permite deshacernos de las cosas viejas, de aquellos conocimientos y definiciones que ya no nos sirven, para poder cuestionarnos y crear nuevos conocimientos, nuevas visiones del mundo que estén más relacionadas con la actualidad, con el presente que nosotros estamos viviendo. Es decir que la filosofía nos permite refrescar, actualizar el concepto del mundo. Es en este sentido como la pregunta, la duda, la curiosidad, el no saber, incluso la ignorancia, se hacen herramientas muy importantes para la filosofía, porque como dijimos antes, ¿de qué nos sirve saberlo todo? No nos sirve de nada, ya se termina la búsqueda, se termina la vida, se termina la construcción de cosas diferentes. Es justamente la filosofía ayudada por la ignorancia, pero no solo la ignorancia, sino también las ganas de aprender, esas ganas de buscar el conocimiento. Porque si nos frenamos en la ignorancia, bueno, evidentemente no avanzamos para ningún lado. Pero si nosotros somos ignorantes, pero a la vez queremos dejar de serlo, entonces nos ponemos en movimiento. Empezamos a avanzar hacia adelante en esa búsqueda, ayudados por las preguntas. Las preguntas son las que nos van a guiar en esa búsqueda. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer con mi vida? O, ¿quién soy yo? O más profundamente, ¿qué es la vida? Bueno, enseguida nuestro cerebro se pone a trabajar en la búsqueda de respuestas a esas preguntas. Y aunque nosotros no encontremos las respuestas, porque quizás no existan, es este movimiento el que nos permite aprender en el camino, reflexionar y a la vez darnos cuenta de que la verdad no existe. Por lo tanto, es siempre una búsqueda de definiciones y conocimientos que nos permitan a nosotros vivir la vida de una manera más feliz y mejor. De eso se trata el conocimiento, de mejorar nuestra calidad de vida, nuestro paso por este planeta, nada más. No se trata de una verdad que tenemos que encontrar absoluta para definir el mundo y después, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después de definir todo lo que se puede definir y de encontrar la verdad? De repente la vida se termina porque no hay más cambio, no hay más búsqueda del conocimiento, no hay más dudas, no hay tampoco más angustia por el no saber. Principalmente las cosas que no sabemos es qué va a pasar mañana. Es por esto que la filosofía nos permite mantenernos motivados en la búsqueda de las respuestas que hoy en día no hemos encontrado. Esas preguntas tan antiguas que se mantienen vigentes hasta hoy en día y que nos mantienen en un estado de alerta continuo, en esa búsqueda, en ese amor por la búsqueda. Es por eso que es muy importante disfrutar de este camino. La búsqueda es un camino, es un presente. Hoy mismo podemos empezar a buscar. Y de eso se trata la vida también, de un presente, de ese camino. La filosofía, el amor por la sabiduría, el amor por ese camino nos permite disfrutar la vida, vivirla plenamente, ser felices, dar todo de nuestro ser. Y creo que en este camino de la vida la filosofía es una gran ayuda para aportarnos ese espíritu aventurero de duda, de cuestionarnos y así ir investigando poco a poco los distintos aspectos de nuestra vida. Bueno, espero que este breve análisis les sea de provecho y si tienen algún comentario, por favor, yo los leo, me interesa que interactuemos y vayamos creando un conocimiento mayor. Así que les mando un saludo grande y nos vemos en el próximo video.